¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! ¡Le cierran a los demás el reino de los cielos! Y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. ¡Ciegos insensatos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Gracias!